Música Si realizamos una búsqueda rápida en Google podemos ver que la mayoría de las aplicaciones en dispositivos móviles hacen uso de listas intensivamente Entonces las listas son un elemento que debemos de aprender a dominar en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma Vamos a crear entonces un nuevo proyecto en Visual Studio Como hemos hecho anteriormente va a ser de tipo multiplataforma, tipo blank app y va a ser tipo portable, vamos a ponerle listas 1 Una vez que se ha inicializado nuestra aplicación vamos a crear una nueva página de contenido como hemos hecho anteriormente Para esto vamos a agregar una nueva clase Vamos a agregar una nueva clase que se llame listas demo Y como hemos hecho anteriormente vamos a colocarle el modificador de acceso como público Vamos a decir que herede de content page Importamos el espacio de nombres correspondiente Una vez que mi clase hereda de la clase content page Voy a crear lo que es un constructor Y voy a empezar a inicializar lo que es un nuevo arreglo Con esto tengo un nuevo arreglo de cadenas inicializado Entonces lo que voy a hacer ahora es En este mismo constructor Crear lo que es una nueva instancia de la clase listView Voy a ponerle mi listView Es igual a una nueva instancia de listView Y posteriormente voy a decir que esta lista de elementos va a tener un origen de datos En este caso voy a decirle que mi listView En su propiedad itemSource O también llamado, o se podría traducir como origen de items Va a ser igual a mi arreglo que tengo definido previamente En este caso nombres Voy a cambiarle de nombre a nombres Para que sea más descriptivo Y lo único que falta es decirle que el contenido De esta página va a ser igual a mi listView Ok, por último me voy a ir al archivo app.cs Y voy a decirle que la propiedad de mainPage Va a ser igual a una nueva instancia de listas demo Vamos a ejecutar la aplicación para ver como se ve Ok, una vez que hemos ejecutado nuestra aplicación Y que la hemos desplegado Vemos como tenemos los diferentes elementos desplegados En forma de lista Puedo seleccionar cada uno de ellos sin mayor complicación Hemos visto entonces como podemos crear listas De una forma muy rápida En este caso definimos lo que es un arreglo de nombres Y lo único que hicimos fue crear una instancia De una clase llamada listView Asignamos a la propiedad itemSource Este arreglo de nombres Y finalmente decimos que el contenido de la página Es igual a la lista de nombres Entonces vemos que es una forma muy sencilla De realizar lo que son listas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!